Hola mis pequeños unicornios buscadores de sueños Como estáis viendo tengo una pose Glover Glover, Glover, si Glover Tengo una pose Vlogger y eso significa Que hoy vamos a hacer algo diferente a lo que Estáis acostumbrados, si notáis mi voz un poco Con mocos es porque estamos en primavera Si, la época del amor La época de la que la sangre Altera y de la época del Puto polen que a los alérgicos Los tiene fritos, estoy Hasta los cojones de la primavera Bueno en el caso no he venido a hablaros de la primavera La verdad, últimamente en Youtube, últimamente no Ya llevan vídeos rulando por ahí Pero ya sabéis como soy yo con las modas Llego cuando llego, pues hay vídeos que son bastante Populares que son fingiendo la muerte Delante de mi perro, para ver así Como reacciona mi perro, en estas reacciones La verdad es que los perros pues se ponen A lamerle la cara al amo, o se Tumban con ellos, o incluso se ponen a llorar Yo no sé, como va a reaccionar mi perro La verdad, porque seamos sinceros Mi perro es tonto Mirad, mirad, Thor ¿Estás listo? Madre mía, el vídeo que me espera Jaja, hola amigos de Youtube Estoy saliendo otra vez en el canal de Sergio ¿Cómo estáis? Jajaja, en realidad no me interesa Vale, entonces os explico lo que voy a hacer Me voy a ir al comedor Donde suele dormir él Lo voy a subir conmigo al sofá Vamos a estar un rato sentados Conversando sobre la vida Ya sabéis que los perros dan mucho tema de conversación ¿Sí? Entonces, en un momento me haré el muerto Haré como que estoy sufriendo un paro cardíaco Y me caeré al suelo Y me moriré Entonces, veremos si mi perro me quiere Y salta sobre mí Y me hace la maniobra Heinrich Y me resucita O si por el contrario Me ignora completamente No sé, hagan sus apuestas Dejad en los comentarios Antes de ver el vídeo Dejad en los comentarios ¿Qué creéis que va a pasar? Yo confío en mi perro, va Yo, I trust in my dog También deciros que si queréis más vídeos con mi perro Eh, dejadme un like de esos que tanto me gustan Y también suscribiros Suscribiros que vamos a por los 3.000 Soy un flipao Me quedan 400 y algo Pero vamos a por los 3.000 Me gustaría que si un youtuber famoso Me está viendo ahora mismo Por favor, hazme promoción Dicho esto Vamos a ver qué pasa Deseadme suerte Toro, aquí Toro, aquí Déjame, puto ¿Qué? Joder 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 ¿Qué haces? Joder 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 ¿en serio? ¿en serio? ¿me muero el que quedas ahí? Te dije que no tocaras mi cojino Me cago en Bueno gente, como habéis visto mi perro no me quiere Así que vamos a hacer un segundo intento Pero esta vez no va a tener un cojín donde él esté cómodo O sea, va a tener que estar o en el suelo o socorriéndome Yo creo que aquí mi perro me querrá ¿No? ¿Cómo estás? ¿Toro? ¿Toro? ¿Mírame? ¿Cómo estás? And the Oscar goes to No 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 I want to go South of the river Glacier's love ¿Es en serio? ¿Esto es en serio? ¿Toro? ¿Me estás dejando a madre a la de mis suscriptores? ¿Te parece bien? ¿Sí? Bueno gente, tercer intento Le hemos quitado el cojín Le hemos quitado el cojín Dicho, bueno vale Ahí ya no está cómodo Y ya me podría socorrer Pero claro Lo hemos dejado en el sofá Yo sinceramente Pensaba Que Que Al caerme al suelo Al estar yo a su lado Y al caerme al suelo Iba a saltar a por mí Pero se ve que no Así que Tercer intento Es que Hago tantos intentos Para demostrar que mi perro Me quiere algo Tercer intento Él en el suelo Yo en el sofá Él sin nada Veamos que pasa En la siguiente prueba Lo que vamos a probar Es que nos vamos a morir Héctor y yo Quizás Si dos personas Mueren delante suyo Igual Nos socorre Ahora eso sí Ahora os voy a ser sincero Si socorre a Héctor Y a mí me deja de lado Completamente Yo El vídeo Ya no sé cómo seguirlo No sé cómo afrontarlo Vamos a ver qué pasa Héctor te explico Yo me voy a morir Hacia ese lado Y tú te vas a morir Hacia el otro Cuando empiece Empieza eso también Y te caes el suelo ¿Vale? No, deja Ahora sí Pues adiós Hola amigos Vamos a jugar ¿Por qué no queréis jugar conmigo? ¿En serio? ¿Quieres que juegue contigo al disco? Vale gente Este va a ser el último intento Ya sin trucos Solo voy a dejar Que pase Tengo que confesaros algo Tengo a mi perro amaestrado Y le he dicho que ahora Aunque tuviera muchas ganas De socorrerme No lo hiciera Para dar juego al vídeo Ahora Vais a ver Su verdadera reacción Hola Hola Eres tuntísimo, eh. Toma. Sí, ahora, ahora me chotas. Bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. He demostrado empíricamente, científicamente y espiritualmente que mi perro me quiere al fin y al cabo. Y no hay pruebas de que le haya dado ningún tipo de alimento. Si os gustan más estos vídeos de este tipo, con mi perro, lo que sea, de verdad, dejad un buen like. Compartid a vuestros amigos para ver lo triste que es que tu perro no te quiera. Héctor. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Like si os ha gustado, favoritos si os ha encantado. Suscríbete a Sergio Jurado y compartir para que le pueda comprar a este perro algo de... de corazón, eh. Eh. Y eso. Hasta luego, ex. ¿Quieres añadir algo? No estoy preparado para esto. Pues bueno, no le gusta hablar en vídeos. No. 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 Gracias.